Más cosas. Granada tiene una calle dedicada al ingeniero Ricardo de la Cierva. Nada que objetar si hubiera existido algún ingeniero con este nombre. Ricardo de la Cierva fue un historiador del franquismo y ministro con UCD. Y el ingeniero más cercano sería Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, que ya tiene una calle en la ciudad. En las cercanías del Paseo del Salón se encuentra esta peculiar calle dedicada a alguien que no existió. Sí vivió Ricardo de la Cierva, historiador franquista y ministro de UCD. Y el ingeniero más cercano a este apellido sería Juan de la Cierva, el inventor del autogiro. Arreglar este desaguisado es lo que pretende el profesor de la Universidad de Granada, Juan Julián Merelo, que a través de la plataforma Chain.org está recogiendo firmas para pedir al consistorio un cambio de nombre y que la calle pase a llamarse Juan Monserrat Vergés, un arquitecto catalán que fue arquitecto municipal y desarrolló gran parte de su carrera profesional en Granada. La fisonomía de Granada, sobre todo la Granada modernista, no sería la misma si no hubiera existido esta persona. Hizo lo que se llamaba entonces el hotel Colón, que era el edificio de La Paz, que es el que hace la esquina de la Gran Vía. Hizo el hotel Fonte Cruz. Hizo también, reformó el convento de la Encarnación, que actualmente es de Santa Paula. Mientras tanto, los vecinos de la calle viven ajenos a la polémica. No, no sabía que no existía este ingeniero. El caso es que nos cambiaron el nombre de la calle sin consultarnos, porque antes se llamaba Traversar Paseo de la Bomba. No me suena a nada, de verdad. En fin, que no lo conozco, ni lo conocía, ni sé si existe o no. Esta iniciativa la puso en marcha Juan Julián Merelo hace dos días y ya lleva recogidas casi un centenar de firmas.